Voy a ver ese recorrido, adelante. Muy bien, quiero que recibamos con un fortísimo aplauso a quien es nuestra reina vigente, Miss Peru 2017, Priscila Howard. Un fuerte aplauso para ella, por favor. ¡Vamos! Priscila, encantado de tenerte en esta noche de coronación, lista ya para el Miss Universo que se celebra en pocas semanas. Estoy a pocos días de viajar a Miss Universo. Mi sueño ha hecho realidad y hoy se convierte en el sueño de todos nosotros. Me siento realmente orgullosa de portar la banda Perú una vez más. Muchas gracias a la organización Miss Peru por confiar en mí. Estoy orgullosa de lo que he visto en el desenvolvimiento de las chicas y además orgullosa de que Latina y Miss Peru se hayan unido para trabajar en el empoderamiento de la mujer. Es realmente un honor formar parte de esta gran familia. Muchísimas gracias y solo quiero decirle a estas bellas chicas, a estas bellas mujeres que den siempre lo mejor, con pasión, compromiso y responsabilidad. Van a lograr grandes cosas. Muchísimas gracias y siempre estoy acostumbrada a dar el mil por ciento y esta vez no será la excepción. Así que muchísimas gracias y espero contar con su apoyo para poder conquistar nuestro sueño a partir de hoy. Gracias Priscila. Entonces vamos por esa corona del Miss Universo en pocas semanas. En breve vamos a conocer a tu sucesora. Te invito al backstage y me informan que el notario ya tiene el resultado del jurado.